Para el Ecuador y el mundo entero, el saber, el sentimiento ha hecho canción. Mis ojos lloran por verte, mi boca por darte un beso, mis brazos por abrazarte, mi corazón por amarte. Mis brazos por abrazarte, mi corazón por amarte, tan solo, tan solo por amarte, sufre mi corazón. Quiero estar siempre en tu mente, quiero estar siempre a tu lado, porque el Ecuador es lo más lindo que tengo yo de esta vida. Regresa a mi lado, te extraño mi amor, no mates de pena mi pobre corazón. Regresa a mi lado, te extraño mi amor, no mates de pena mi pobre corazón. Y ya no me mates, con tanto dolor, que ya no resiste, ya no resiste mi corazón. Regresa a mi lado, te extraño mi amor, no mates de pena mi pobre corazón. Mis ojos lloran por verte, me toca por darte un beso, mis brazos por abrazarte, mi corazón por amarte. ¿Por qué, por qué, por qué me haces sufrir, si te amo, si te amo, si te amo con todo mi corazón? Quiero estar siempre en tu mente, quiero estar siempre en tu mente, quiero estar siempre a tu lado, porque tu eres lo más lindo que tengo yo de esta vida. Regresa a mi lado, te extraño mi amor, no mates de pena mi pobre corazón. Regresa a mi lado, te extraño mi amor, no mates de pena mi pobre corazón. Regresa, regresa mi vida, que no puedo estar sin ti. Regresa a mi lado, te extraño mi amor, no mates de pena mi pobre corazón. Regresa a mi lado, te extraño mi amor, no mates de pena mi pobre corazón. Gracias por ver el video.